Chapa, 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 chapa. ¿Ah, videos secretos? ¡Yo quiero ver! Te veo luego, Gunther. ¡Gunther, no! ¡Gunther! ¡Es una... ¡Gunther! ¡Es una fiesta! Gracias, Gunther. De nada, Gunther. ¡Ah, bien! ¿Quién los necesita? ¡Más fiesta para nosotros, ¿cierto, Gunther? ¡Ay! ¡Una calmadita! ¿Bailamos de acachetito, Gunther? Quizá haya secretos malvados más adelante. ¿Alguien quiere ver los secretos malvados? ¿Qué? Pero en el cartel aclaré que no se podía. Miremos por la ventana y veamos quién puede ser. Tal vez sea una pizza. ¡Claro! ¡Oigan, oigan! ¿Qué? Están haciendo mucho ruido. ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Más bajito! Soy más silencioso ahora. ¡Qué bonito! ¡Ey, chicos! ¡Soy yo! ¿Puedo entrar a ver los videos secretos con ustedes? ¡Traje regalos! ¡Ah! Muy bien. Si permanecemos callados, el rey helado creerá que no hay nadie y se irá. Ah, no hay nadie. Creo que me voy. ¡Ah! 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 ¡Apagas tu alarma! Eso suena como Bimu. La alarma dice que es hora del baño de Finn. ¡Finn, desnúbete! ¡No! ¡Sólo apaga tu alarma! ¡No me puedo apagar! ¡Es contra mi programación! ¡Pues dime cómo le hago! Presiona la tecla. Luego presiona el botón arriba de mi cabeza. Lo siento. Aún podemos tomar un baño. Seguro ya sabe que vimos sus cintas. ¡Hay que hallar los secretos! ¡Rápido! ¡Ay, diario! ¡Gracias por haberme escuchado! ¡Adelántalo, Bimu! ¡Bum, lo vimos! Y ahí estábamos. La princesa tortuga está congelada y en mi carretilla de hielo. Ahí hubo magia en el aire. Ambos lo sentimos. Pero antes de dejar la biblioteca, Finn y Jake aparecieron. Ya sabes cómo es Jake. Estira aquí, estira allá. Tiró mi corona y luego el tonto de Finn me golpeó en la nariz. Ay, aún me duele. La peor parte es que la princesa tortuga se llevó mi tarjeta de la biblioteca. ¿Sabes qué, querido diario? Me preocupa que todas estas grabaciones suenen exactamente igual y que mi vida sea solo yo corriendo en alguna rueda gigante para hamster. Ay, adelántala, Bimo. Eso me recuerda en la ocasión en la llave.